Invito a la doctora Clara Sandoval Moreno, concejal de Bogotá, egresada del programa de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, muy buenas tardes, honorables magistrados, señoras y señores. Yo agradezco la oportunidad de participar el día de hoy en esta audiencia, representando, estoy segura, a millones de colombianos y de ciudadanos en este país. Como concejal de Bogotá, desde hace ocho años he defendido con ahínco el respeto por la diferencia y he buscado que se respete ese derecho a pensar distinto. En este caso, a no estar de acuerdo con la utilización del concepto de matrimonio para las parejas del mismo sexo. Hoy, honorables magistrados, ustedes tienen una gran responsabilidad, no solamente frente a un grupo o una comunidad, sino frente a todos los colombianos. En primer lugar, la responsabilidad de proteger un déficit de derechos. Ya se ha planteado aquí durante toda la audiencia, la Corte fue clara al referirse que las uniones conformadas por parejas del mismo sexo tenían un déficit de protección que debía ser subsanado. De ahí que la sentencia C-577 del 2011 exhortó al Congreso a remediar ese déficit de protección de las parejas homosexuales a través de esa creación de la institución contractual. Aclaró en esa misma sentencia la Corte que no le correspondía entonces a la Corte la creación de dicha institución. Esto quiere decir que se debe responder a un déficit de derechos. Nosotros no estamos desconociendo unos derechos que, por supuesto, hoy han sido aquí muy bien defendidos. Lo que nosotros estamos defendiendo y que nosotros estamos hoy aquí exponiendo ante la Honorable Corte es que esa protección de los derechos no puede pasar por encima del ordenamiento jurídico. Bien lo dijeron los honorables magistrados en la sentencia. Existen diferencias entre las parejas heterosexuales y las homosexuales. No hay imperativo constitucional de darles tratamiento igual, ya que a causa de la no semejanza de los supuestos es improcedente la analogía total. Y, por consiguiente, el juez constitucional le corresponde actuar de manera singular, examinar los aspectos concretos, ya sean patrimoniales o personales, siempre que para cada presupuesto haya figuras afines en el ordenamiento. En segundo lugar, hay una gran responsabilidad por proteger ese ordenamiento. Esta Corte declaró exequible el artículo 113 del Código Civil y exhortó al Congreso a legislar sobre ese tema. Los notarios que se han negado a celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo lo están haciendo con base en la Constitución, a la ley y a la sentencia de la Corte que declaró exequible el artículo 113 del Código Civil. Teniendo claro que no existe el imperativo constitucional de darles tratamiento igual, como bien lo dijo la Corte, es importante que este vínculo contractual que se establezca proteja el ordenamiento jurídico y respete la institución del matrimonio. Cualquier decisión que signifique un cambio en la institución del matrimonio como lo consagró el Constituyente Primario de 1991 es responsabilidad del Congreso de la República. Por otra parte, la lucha por la institución matrimonial tiene una relevancia en toda la sociedad. Su configuración a través de la historia tiene un arraigo en el principio monógamo y heterosexual que busca fortalecer los lazos sociales y familiares. El considerar que esta institución sea un concepto amplio o que se vincule poliamor, como lo he escuchado también en este lugar, plantearía un cambio en el ordenamiento jurídico, no solamente un cambio en el ordenamiento jurídico, sino que además estaría planteando una reestructuración social y cultural de la que todo el pueblo debería ser parte. ¿Por qué no preguntarle al pueblo? ¿Por qué no hacerlo parte de una reestructuración no solamente jurídica, sino social y cultural? En esta audiencia se está tratando de resolver algo de lo que la Honorable Corte ya se pronunció. Y aquí en esta mañana escuchamos también y vimos aquí a los ministros, el Ministro del Interior, de Justicia, que estuvieron presentes defendiendo los derechos, pero yo quisiera hoy, lástima que no estén preguntarles a ellos, si ellos presentaron esa, o tuvieron esa iniciativa legislativa como parte del Gobierno Nacional para presentar algún proyecto para la creación de ese vínculo que protege los derechos que ellos dicen defender hoy. Eso es lo que le correspondería al Gobierno Nacional, no el día de hoy esta manifestación. Ahora, hoy estamos aquí porque se ha acudido a la instancia de la tutela que tiene un efecto interpartes, pero se está usando del derecho porque se quiere que la Honorable Corte termine después legislando acerca de un tema a punta de sentencias y llene los vacíos que ni el Gobierno ni el Congreso han solucionado. Ahora, lo decía ahorita alguien que me entecedió en la palabra, el Congreso. Nosotros no podemos decir que el Congreso sencillamente, cada vez que el Congreso haga un debate y los argumentos o la posición mía sea derrotada en el debate, el Congreso no sirve. Y en ese momento, inmediatamente haya que reemplazar las atribuciones y la responsabilidad del Congreso. Yo creo que en el Congreso es que se tiene que dar este debate y es allí donde se tiene que plantear el vínculo jurídico que proteja derechos, pero que respete también la institución matrimonial. La Corte no puede sencillamente vaciar la competencia que es exclusiva del legislativo y el Congreso está llamado a legislar sobre el tema. Además, es importante aclarar que el hecho de que no se apruebe el matrimonio entre parejas del mismo sexo se desconoce el derecho a constituir o ser familia. Se ha dicho aquí y se confunden los términos, se está hablando del matrimonio y se termina hablando de familia. Pero es claro que la Corte dijo una cosa es la familia, otra cosa es el matrimonio y una de las formas de constituir familia es a través del matrimonio, pero no es la única. Es decir que si no se permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, no se estaría vulnerando el derecho que ellos tengan a constituir familia y en eso ya existe bastante jurisprudencia al respecto. Por último, considero que el matrimonio y se ha considerado ya entre un hombre y una mujer como lo establece el Código Civil no es discriminatorio y pensarlo así como lo dijo la Corte carece de fundamento, ya que el artículo 113 del Código Civil no obliga a ninguna persona a renunciar ni a su orientación sexual o a contraer matrimonio, lo que no impide que se cree ese vínculo contractual con igualdad de derechos y obligaciones a los establecidos en el matrimonio. Yo agradezco la invitación y confío que la decisión tomada por la Corte no reemplace la responsabilidad del Congreso y del constituyente primario y que se tome una decisión no por una interpretación sesgada que algunos le dan a la norma o al ordenamiento jurídico, sino que se vea la Constitución y realmente la protección de los derechos y la protección de la institución del matrimonio como está en nuestra Constitución Nacional. Gracias, magistrado. ¿Puede aplaudir, por favor? Gracias. Gracias.